Mire, yo quisiera primero, digamos, explicarte, hacer conocer algunos nombres, algunos nombres, ¿no? Algunos nombres. Por ejemplo, has hablado de la palta, ¿no? Bueno, aquí en el Perú se llama palta. En Centroamérica se llama aguacate. Aguacate. Parte de México también lo llama así, ¿no? La pregunta es por qué hay nombres diferentes. ¿Por qué es una palta y es otra aguacate? Que al final de cuentas son muy iguales. Son productos un poquito más ricos unos al otro, ¿no? Cuando llegaron los españoles a América, allá en 1492, ¿no? Entre otras cosas que trajeron fue los caballos, ¿no? Y llegaron y con los indios centroamericanos, ¿no? Lo que hoy es cuando se llama Honduras, etcétera, alrededor, ¿no? Vieron a los caballos y vieron los testículos de los caballos. Y los dijeron, mira, esto, eso, los testículos, que ellos no sabían cómo se llamaban, era igualito a esta fruta, que ellos lo llamaban aguacate. Entonces, relacionaron el testículo con el nombre de este, digamos, producto por la forma. Es por eso que se llama aguacate. Cuando tú pides un aguacate y se lo pides a través, o lo pides frente a un especialista, dice, estás pidiendo los testículos del caballo. Entonces, mira, pero, ¿a qué en Perú se llama palta? Y su nombre palta, palabra en que hecho significa mujer con bulto o mujer embarazada. La palta crece, llega a florear, cae la flor y empieza a tornarse a crecer el fruto. Pasa nueve meses, nueve días, desde el momento que empieza a crecer hasta su momento de cosecha. Es por eso que para el mundo andino, la palta era lo que pasaba a una mujer, ¿no? Que cuando se embaraza, llega al noveno día, al noveno mes, con el noveno día, a dar a luz. Entonces, para nosotros, la palabra palta, ¿no? Es lo que comemos. Para el indígena es una mujer embarazada. Se está perdiendo toda esa información, no información, sino el nombre que le damos, se está perdiendo. Podríamos rescatarla, ¿no? Podríamos rescatarla. Y de ahí viene, por ejemplo, esa chica, esta palteada, que en que hecho significa mujer embarazada sin compromiso. No sabe quién es. No.